Profundizar en este tema nos está acompañando Erick García, que es experto en hidrocarburos. Muy buenas tardes, Erick. Buenas tardes, Mónica. Un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Muchas gracias. Vamos a conversar sobre la refinería. Lo primero creo que es poner en contexto cuáles son los beneficios que tiene este gran proyecto, este megaproyecto que ya tiene muchos años en ejecución. Si nos puedes poner un poco en contexto. Bueno, actualmente la refinería lo que va a permitir es que el país pueda refinar los productos que requerimos, tanto diésel, gasolina, GLP, va a ayudar a reducir la brecha que tenemos en importaciones en productos terminados. Sin embargo, la brecha en la producción de hidrocarburos todavía la vamos a tener. Y eso hay que dejarlo claro. O sea, el insumo, el petróleo. Disculpa que te interrumpa el petróleo. De acuerdo. Así es. Eso todavía lo vamos a tener. Esa diferencia. Nosotros como país estamos produciendo 40.000 barriles día. Y esa refinería necesita 95.000, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que venimos haciendo ahora es importar ya el petróleo, ya el combustible ya refinado. Eso es la forma en la cual consumimos una parte importante del combustible en el país. Y la idea es que esa refinería nos ayude a importar el crudo y refinarlo. Y eso es lo que se consumiría acá. ¿Era necesario tener esto? ¿Tú lo ves como un proyecto necesario? ¿No podíamos seguir importando simplemente el crudo? Bueno, lo importante de tener una empresa de petróleo a nivel internacional es que esta empresa pueda nivelar un poco los precios teniendo capacidad de refinación y capacidad de almacenamiento y que tenga petróleo, vamos a decirlo. Lamentablemente PetroPerú recién ahora tiene un proyecto de tener lotes propios. Todavía le queda pendiente la reestructuración. Va a ser una empresa eficiente. ¿No? Y falta muchos tanques de almacenamiento en el país. Entonces, creo que para atender las ventajas que requiere el país, se necesitan acciones adicionales, ¿no? Pero, bueno, tenemos que empezar por algo. Esta refinería va a ayudar. No va a solucionar el problema completo. Y hay que decirlo claramente, no soluciona el problema completo. Igual vamos a seguir importando parte de productos terminados y parte de la materia prima que necesita la refinería. Para obtener los productos terminados. Y, Erick, en esa línea, obviamente, ese es un proyecto que ha tomado muchos años, que le ha costado mucho al Estado peruano. ¿Cuál es el impacto inmediato, digamos, positivo que podrían sentir las familias? ¿Ya tú crees que va a haber alguna reducción de precio? ¿O en este momento que hay un problema de abastecimiento de combustible en algunas regiones, va a tener algún impacto inmediato o de corto plazo? ¿O estamos hablando de que esto se va a ir materializando recién a medida que se vaya implementando más completa la refinería? Bueno, al ser 30% de operación, el impacto no va a ser muy grande en el corto plazo. Tenemos que esperar, de todas maneras, el 100% de la operación de la refinería. Espero que se dé pronto. Si no, vas a tener un problema logístico. Ahora, como seguimos importando, siempre vamos a depender de los precios internacionales. Y eso es algo que tenemos que decir, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que, lamentablemente, a veces dicen los recursos son de las empresas privadas y tenemos que aprovechar nuestros recursos. Pero nosotros como país no somos todavía un país petrolero porque no producimos tanto petróleo ni siquiera para nuestro consumo local. Lo que sí tenemos es gas. Entonces, eso tenemos que hablarlo con cuidado, ¿no? Porque a veces se generan falsas expectativas. Lo que sí va a hacer con Talara es que al tener una refinería muy buena, puede comprar crudo muy barato y puede producir productos que cuesten más y jugar con los márgenes. Va a tener más margen de refinación. Eso podría tener un impacto en el precio final porque podría reducirlo porque tiene más margen, ¿no? Pero también ahí habría que ver cuáles son sus flujos de caja, cuáles son los compromisos de deuda que tiene. Por eso es muy importante la reestructuración, ¿no? Y la reestructuración, un ratio que deberíamos pedir en el mediano plazo, en el corto plazo, cuando ya esté operando, cuáles son números de trabajadores por barril producido. Es un ratio que se puede implementar. Hay muchas refinerías de ese tipo a nivel internacional y ahí vamos a ver qué tan eficiente o no es la empresa, ¿no? De acuerdo. Y justo en esta línea, porque como señalas, de acuerdo, no debemos de esperar que esto vaya a cambiar los precios de un día al otro, de la noche a la mañana. Sin embargo, sí, muchas veces se dice que pagamos uno de los combustibles más caros en América Latina. Este proyecto, primero, cuéntanos si eso es verdad, ¿no? Que pagamos uno de los combustibles más caros en América Latina. Y segundo, cuéntanos si este proyecto algo va a poder, digamos, corregir esa situación porque, como tú justamente señalabas, puede tener ahí un manejo de márgenes, pero eso probablemente ya sea cuando la refinería esté operando a 100%. Así que coméntanos. Bueno, eso de que pagamos el combustible más caro de América Latina no es tan exacto, porque para poder hacer esa comparación tendríamos que tener el mismo combustible todos los países, tendríamos que tener el mismo mecanismo de impuestos o participación de impuestos todos los países igual para recién hacer la comparación, ¿no? Hay países que tienen más subsidios que nosotros, hay países, por ejemplo, Ecuador y Bolivia, que su combustible es de mucho menos calidad que nosotros. Hay países como Chile que les permiten traer diferentes bases, más barata a uno, más cara a otro, y en la combinación tiene un producto parecido con nosotros. O sea, tienen otros mecanismos que te ayudan a tener un precio capaz un poco menor, ya sea por operación o ya sea por impuestos o ya sea por subsidios. Entonces, a veces cuando yo veo un cuadrito y nos quieren comparar a todos por igual, no es exacto y eso es también engañar a las personas, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, yo lo que sí digo es que tenemos que tratar como país de no depender de importaciones. Entonces, si tú tienes mucho gas y quieres una refinería de 95 mil barriles, ¿qué deberías hacer rápidamente? Hacer muchos mecanismos para aumentar tu producción nacional al menos a los 95 mil barriles y esa reducción de importaciones, reemplazarla con un grupo paga natural en transporte, impulsar electromovilidad, impulsar hidrógeno, entonces, cosas que no dependan de la importación. Y esto se va a basar netamente de un planeamiento energético independiente, como pasa en todos los países, sin tener un factor político o una falta de continuidad cada vez que cambien los funcionarios públicos, ¿no? Sí, y ahí justo comentabas que, por ejemplo, en Chile tienen esta posibilidad de hacer las combinaciones y también comentaste que esta refinería, en teoría, va a tener esa posibilidad de refinar crudo, digamos, de peor calidad, ¿no? De una consistencia distinta. De hecho, el ministro de Energía y Minas ha destacado que esta refinería tiene tecnología de las mejores del mundo. ¿Es así? ¿Esa es la expectativa que se tiene para esta refinería de Talara? Mira, la refinería de Talara como refinería es buena, es muy buena, tiene una tecnología, vamos a decir, todo. Lo que faltaría es más tanques de almacenamiento y aumentar producción. Algo que mucha gente no dice, por ejemplo, ¿por qué Chile tiene precio menor, aparte de que compra bases diferentes? Tiene una producción mayor a su demanda nacional. Tiene una capacidad de almacenamiento mayor a su demanda nacional. Y que esa es la política internacional de empresas de petróleo nacionales. Eso depende de las empresas de petróleo, no del gobierno regional, no de... No, 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 no. Eso depende de la política o de los objetivos que el gobierno le da a su empresa nacional de petróleo. En donde no solamente tiene que abastecer mercado local, lo que le dice es, genérame renta, dame recursos para yo hacer obras, para yo poder hacer... Entonces, ¿qué hacen las empresas? Buscan negocios fuera de sus fronteras porque su mercado es muy chico. Yo no veo, por ejemplo, en el mediano o largo plazo, en el corto, que Petro Perú tenga operaciones fuera, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Pero Ecopetrol, que es pública en su gran mayoría, porque tiene 80% público, está en todo el mundo. Enab, que es pública, está en todo el mundo. Sonatraz, que es pública, está en todo el mundo. Entonces, las empresas públicas tienen que ser muy eficientes para generarle renta al Estado. No es solamente que vivan del mercado local porque es muy chiquito. Sí, queda claro, efectivamente, ahí lo que nos está fallando es una mejor gestión, más independiente y más competente de Petro Perú, la empresa pública más grande que tenemos. Muchísimas gracias a Erick García.